Lo dudo Tengo una notificación, ¿alguien me quiere? Ah, no, no es cierto Jejeje, no me quiere Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice ahí? No veo ¿Dude, lo que se hacen? ¿O qué se hacen? Iba a comprar granadas, pero no Oh, shit ¿Por qué este transportador brilla cuando vienes para acá? Supone que nada más este tiene que brillar O bueno, este lado, o no sé Ok, cuidadito Que esta madre es un asco y no mata a nadie Bueno, creo que usar nada más al lado de un arma Bueno, un arma en realidad Oh, yeah Muy bien, muy bien, muy bien Todo está bien Traté de llegar al ¿Cómo se llama? Al teatro Bueno, es que en realidad todo esto es un teatro No sé cómo se le dice, wey, qué asco Bueno, este lugar, carajo Que en realidad tiene un nombre, déjenme ver en el mapa ¿Cómo se llama? Bueno, sí, es que ese teatro, este es el Stage Lo, 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 lo No, mames, ¿por qué tantos apestosos, wey? ¿Qué coño? Uh Creo que, creo que es más útil disparar solo con Con un APM 63 que con las dos Creo que, creo que le atinas más a los zombies Oh, bueno, tal vez no Oh, yeah Esperen Oh ¿Saben qué? Creo que estas más necesitan muchos puntos Bien, es que neta Cada, cada, cada día te das cuenta De que las armas no son tan culeras como parecen Y que cada Oh, bien, double points Y que cada arma tiene su lado bueno Double points Espérate Sí, tal vez que ya tendría que comprar balas otra vez Pero ni pedo Ahí, güey Bien, solo me quedan 17 balas Oh, bien, insta kill Traté de juntarlos un poco y luego matarlos con granadas Esperen Ah, ya no me quedan granadas, en serio No, no, perdón, perdón No mames, cagué el reto, güey No, 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 imaginemos que nada pasó Imaginemos que nada pasó Perdón, es que Reflejos, reflejos Perdón, perdón, perdón Jeje, soy un, soy un trollazo Jejeje Ah, de igual manera voy a tener que comprar balas de nuevo Ni que hacerle Oh, sí Oh, sí Voy a ir a crear un teletransportador desde ahorita Cagué el reto, güey Oh, mi Dios Ay, ay Tuk, 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 tuk Ay, ay, perdón Bueno, no, perdón ¿Qué tiene malo eso? Jejeje Muy bien, creo que ahora sí estoy variando entre 1500 y 1000 puntos No, pero saben que ahorita ya no voy a empezar con alrededor de 1200 Porque no voy a alcanzar a juntar 1500 con solo estos zombies Esto es lo malo, esto es lo que les digo de las balas Es aquí cuando ya se te empieza a complicar todo Porque te empiezas a quedar sin dinarini Son, bitch Ahí voy Shit, no balas Ok, la que sigue será la MPL Oh, sí Ok, siguen perros, perfecto Voy a poner los claymores por aquí Digo, me ayudarán en el futuro por si me quedo sin balas o algo ¿Qué puedo hacer esta madre? Oh, shit Tranquil los viejos Oh, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh shit, 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 shit Shit, shit, me cagué, me cagué, te lo juro, me cagué Muy bien 1200, digo 12.000 Vamos, vamos, por favor, quiero llegar por lo menos a 13.000 Si no, voy a morir Eres el último Eres el último No Tengo miedo, güey, tengo miedo Yo estoy haciendo como morir Ay, 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 ay Espérate Ok, MPL ahora Muy bien Ahora sí Esperen, 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 necesito poner estas claymores Shit, 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 shit Shit, shit, shit Ok, ahí estuvieron Y voy a poner las que me dan ahorita Eh, ok Digo, puedo venir aquí cuando quiera, entonces No es tan necesario tenerlas ahorita en mi inventario Lo, lo, lo Voy a dar un poquito de vueltas Eh, para matar a los que, a los güeyes que estén cerca Con el teletransportador Igual pierdo un poco de puntos, pero Vea, creo que no hay, no hay ningún pedo Ju, 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 ju Ay, güey, creí que me iba a atorar Hola, ¿qué tal? Ja, 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 ja No mames, no mames No mames, cabrón Me cagué, me cagué, shit ¿Por qué me siguen golpeando los malditos trolls? Los odio a todos Los odio, los odio a todos Bueno, mueran, putos Mueran todos Mueran todos, putos Dame mi arma, dame mi arma Gracias MPL LF Luis Flores Me siento bonito Es que esta arma la hizo a mi papá O algo Oh, qué bonito, mira De que los pinches crawlers no tienen piernas Y están parados flotando en el aire Tan mismo que donde MPL MPL Hola, ¿qué tal? Oh, shit Esta madre creo que sí tiene muchas balas Depende de qué tan rápido mate Ok, no mata un carajo Entonces no, no tiene balas No mames, güey Está un frío Bueno, matar Bueno, ni pedo Con que junté 1500 puntos Y no tengo que comprar balas de nuevo Soy feliz Soy feliz Oh, sí Tengo que cuidarme la espalda ¿Por qué aquí hay sangre? ¿Por qué hay pasos? Y van así hacia la puerta del infierno Si se fijan sale de ningún lado O sea, ahí había un pinche portal Tal infierno Y salieron de ahí Ahorita Samantha Satanizer Hola, ¿qué tal? Ya pues ¿Por qué tardan tanto en venir todos? ¿Por qué no vienen todos juntos en bolas? Así como en pinche orgía necrofílica Como debe de ser, casi a casi ¡Maxamo, viene! ¡Qué buena, Maxamo! Qué bonito Maxamo creo que es una de las mejores cosas Que te puede salir en este reto No mames, te lo juro No mata un carajo esta cosa Espérate, Maxamo ¡Esperate, Maxamo! ¡Maxamo! ¿Vieron? Yo sabía que iba a ser un Maxamo Por eso dejé los Climors allá En realidad ni siquiera me acordaba De que existían los Maxamos Muy bien, muy bien Oh, shit Ahí wey Oh, shit ¡Metos apestosos! ¿Cómo la cagan? En serio No se caen, no se caen No se caen ¡Es cuán! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, creo que es un Double Point Y me he excitado Ok, 15 mil Ya con esto soy totalmente feliz Ya no me importa si tengo que comprar balas de nuevo Muy bien Eh, voy a meter granadas Eh, voy a meter granadas Yo creo que nada más quedan apestosos ¡Ah, caray! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no, no es cierto No No, es que me dio los puntos del Carpinter Y creí que me había dado 200 por matar a un güey Yo hasta así como de ¡Qué carajo! Muy bien A ver Perfecto Eso quería A ver si Trataré de no comprar balas de nuevo Porque en serio Será muy, muy triste Puro Gesho Puro Gesho Puro Nosco Gesho ¿Vieron? ¿Vieron? Creo que sí voy a rifar, güey ¡Qué bonito! ¡Hola! Ok, quedan Quedas tú Queda tu amiguito deforme Nada más, creo Ok, inicio esto ¿Cuál va a ser la siguiente? Creo que la Stakeout Sería una buena opción Sé que quiero alejarme de las armas de por acá Porque son las más cabronas de llegar Entonces creo que sí sería la Stakeout Uh, bueno Ya casi Me falta ¿Cuál es que me faltaría? Me falta A ver Acá está en el T4 M16 Eh, MP5 MP40 Y Stakeout, ¿verdad? ¡Qué bonito! No me falta mucho Ok Esperen, déjenme poner las que vemos por acá Porque ya no las necesité ¿Por qué me duele la garganta, güey? Creo que me voy a enfermar, carajo Eso no es bonito Ok Tú mueres Espérate No, espérate Quiero arrancar la cabeza Que sigas Uh, mierda No seguiste yo Corre, corre, corre Mierda, mierda, mierda Shit Es que el Stakeout está hasta arriba Ese es el pedo Ese es el pedo Vamos Uh, vamos, vamos Uh Bien Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Oh, shit Muy bien, muy bien Igual voy a empezar a dar un poco de vueltas Y luego mataré a todos los que se me junten La, 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 la Bien Es ronda 21 y no he muerto ni una vez Bueno, no, de hecho aquí ni siquiera puedo ver si he muerto Pero no he muerto ni una vez Me he cagado varias veces Más no he muerto ni una vez Creo que es un nuevo record para mí Es que no mamen, se los juro Dejé de jugar Xbox como por 2, 3 días Bueno, no jugué, no jugué de Xbox Simplemente no me daban ganas Y luego grabé con Roberto Que de hecho Roberto está subiendo ese video a su canal Y morí alrededor de 27 veces Fue la primera vez después de jugar Después de no jugar como 2, 3 días Y morí 27 veces en zombies Y creí que había perdido mi habilidad Pero no, todo fue falso